Querido Papá Noel, Sé que llevo mucho tiempo sin escribirte una carta. Desde hace unos años no me hace tanta ilusión esto de la Navidad y... Prefiero que papá y mamá me regalen dinero que siempre se aprovecha mejor. Pero es que este año... No te has portado muy bien, la verdad. Vamos, que la cosa está bastante jodida. A ver, voy a empezar desde el principio. Empezamos muy bien el año. Había muchos proyectos, muchas ilusiones... Hasta pagué el gimnasio para empezar la operación bikini. Bueno, eso pasa todos los años. Pero, ¿cómo se torció la cosa en un par de meses? ¿Quién me iba a decir a mí que el año pasado sería el último que podía haber cortado la idea de su mano? Si no yo lo sabía, hubiera ido. Y ese es precisamente el problema. El no saber cuándo es la última vez que hacemos algo. Si alguien nos avisara de que esa es la última vez, seguro que la aprovecharíamos mucho más. La última vez que vas con él a un restaurante fino y no sabéis cómo se pronuncia la mitad de la carta. La última vez que le coges fuerte de la mano en un avión antes de despegar porque estás cagado de miedo. La última vez que disfrutáis de un bañito desnudo en la playa. La última vez que veis la Torre Eiffel junto y os hace un espectáculo de luces inesperados. La última vez que lo miras y piensas que es toda tu vida, aunque no se lo dices porque no quieres excursir. La última vez que le acaricias el pelo porque le encanta, aunque a ti te molesta estar moviendo la mano más de 30 segundos seguidos. La última vez que te despertas a su lado y te levantas sin pensar en lo a gusto que estabas ahí. La última vez que le dices te quiero y te das cuenta que lo haces mucho menos de lo que deberías. La última vez que le vas a dar un beso y a un piquito sin lengua porque nunca piensas que va a ser el último. Querido Papá Noel, sabes que no soy de pedirte muchas cosas, pero este año te tengo que pedir que aproveche cada momento como si fuera la última vez que lo vivieras. Este virus es como la ruptura. Llegan sin avisar Y no te das cuenta de que esas fueron vuestras últimas veces.